Bienvenido al proyecto La Música en la intimidad de tus pensamientos y tus recuerdos. Te invitamos a permanecer durante toda la cápsula. Camille Saint-Saëns, compositor, director de orquesta, organista, pianista y militar francés, nació el 9 de octubre de 1835 en París, Francia, y murió en Argelia el 16 de diciembre de 1921. Recibió la primera formación musical de su madre y de una tía. Se mostró tan precoz que a los cinco años compuso pequeñas obras para piano. Fue confiado entonces a la guía del pianista Stamatti, el cual lo presentó como pequeño virtuoso del piano. En 1845. Estudió órgano con Benoit y composición con Halleby. En 1852 ganó un concurso con una oda a Santa Cecilia. En 1953 fue nombrado organista de Saint-Navis. Y en el año de 1957 alcanzó el mismo cargo en la iglesia de la Madeleine. Fue un virtuoso pianista y un gran improvisador al órgano. Sus alumnos destacados fueron Gabriel Foguet y André Messinger. Su actividad creadora de Camille Saint-Saëns abarca todos los campos de la música y todas las combinaciones instrumentales y vocales posibles. Sin embargo, su gran inspiración fue el teatro. Su ópera Sansón y Dalila, estrenada el 2 de diciembre de 1877, se trata de la mejor obra por su vigorosa estructura y planeamiento. La fuerza de los coros y la amplitud descriptiva del ambiente cuenta con dos conciertos para violín, uno en do mayor, que lo escribió en 1879, y el otro en sí menor, que lo compuso en 1880. La sinfonía en do menor con órgano y dos pianos en 1886. Conciertos para pianos, sinfonías, la danza macabra, el carnaval de los animales, compuesta en 1886, cuando pasaba unas vacaciones en un pequeño pueblo de Áfria. Esta obra es una suite musical construida en 14 movimientos, siendo una de sus obras más populares. Se estrenó en París, coincidiendo con martes de carnaval. El compositor planteó la obra como un divertimento o broma musical para un día de carnaval. Aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y varios animales más. Tiene toques de buen humor por aquí y por allá. Algo relevante de Saint-Saëns es que tomó prestada música de otros compositores y la puso en un contexto muy diferente al original. Así, insertó canciones antiguas francesas y hasta el can-can, pasando por un fragmento de la danza macabra que él mismo compuso. Es una fina parodia y una gran obra orquestal. El compositor fue uno de los fundadores de la Sociedad Nacional de Música destinada a difundir la música francesa y se le considera un eslabón esencial en la renovación que condujo a Claude Debussy y a Maurice Ravel. Del carnaval de los animales tocaré el elefante y el cisne. Divertimento es una forma musical instrumental muy famosa hacia la mitad del siglo XVIII, utilizada por Haydn, Mozart y otros compositores austríacos de la época. El término divertimento se aplicaba generalmente a ciertas piezas para piano y frecuentemente para conjuntos instrumentales solistas. Esta forma musical solía dividirse en varios movimientos breves que oscilaban entre 5 y 9. La suite orquestal es una composición musical formada por varias piezas instrumentales con un elemento de unidad entre ellas. Fue una de las formas más importantes de los siglos XVII y XVIII. La frase celebré Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en música, vivo mis sueños en música, veo mi vida en términos musicales. No puedo decir si habría podido hacer alguna pieza musical creativa de importancia, pero sí sé que lo que más me da alegría en la vida es tocar mi violín. Albert Einstein Físico Alemán Físico Alemán ¡Gracias! 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 A todas las personas interesadas en adquirir partituras del arreglo, edición y o adaptación para violín y piano que se interpretaron en esta cápsula, están disponibles en formato pdf, informes por e-mail, whatsapp, sms o en la página fonsecaensamble.himdofree.com Gracias a todas las personas que nos recomiendan con sus familiares y amigos, gracias por sus donativos, comentarios y sugerencias, esto nos motiva y nos ayuda a superarnos cada día para continuar con este proyecto y así elaborar más cápsulas musicales de interés. ¡Gracias! Gracias.